Él suplicando ante el Padre dice Abba Padre si es posible que pase de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Vean esto extraordinario Jesús expresó Abba Padre en un momento de tristeza y de angustia Pero nosotros podemos clamar Abba Padre Porque Él nos libró de la muerte Él lo hizo en un momento de profunda tristeza y de soledad Nosotros lo hacemos con plena seguridad Podemos decir Abba Padre porque Jesús nos libró de la muerte Ya no es una expresión de angustia sino la nuestra Es una expresión de confianza en que Dios ahora es nuestro Padre Que Él nos ama como hijos por el sacrificio de su propio Hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!